Buenas tardes, doctor Juan Carlos, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿usted? Bien, por suerte. Bueno. Nos alegramos mucho de que estés bien, Juan Carlos. Acá estábamos contando nuestras desgracias con el COVID. Sí, estuve enterado, pero bueno, fue leve, ¿verdad? Por suerte, sí, por suerte, sí. ¿Cómo estás vos, Juan Carlos? Gracias a Dios. ¿Cómo has pasado estos días? Bien, bastante bien. Tuve unos días de vacaciones. En Corona, Entre Ríos, ya volví. Así que estamos activos. Al pie del cañón, entonces. Así es. ¿Preparado para la ametralladora de preguntas que es los lunes de... con el diario del lunes de Radio Rebelde? Hacemos lo posible de tratar de sustentar esas preguntas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la política económica interna. Por un lado, la alegría porque hay un crecimiento económico, hay crecimiento del consumo. Pero también con muchísima preocupación porque estamos ante momentos decisivos, ¿no? Algunos vencimientos que son inminentes, vencimientos de cuotas con el Fondo Monetario que son inminentes. Y otros que también están cerca, que son de mucho mayor volumen. ¿Cómo estás viendo esta situación, Carlos? Sí, primero quisiera agregar que al crecimiento, que va a rondar el 10% en todo el año 2021, hay que adicionarle el saldo positivo de la balanza comercial de 14.750 millones de dólares. Es decir, esto hace unos años que no ocurría, porque o bien caía la economía y la balanza daba positiva, y si la economía crecía, la balanza daba negativa. Es lo que Marcelo Diaman llamó el stop and go, o freno arranque, ¿no? El dispositivo montado por el gobierno en materia de control de importaciones y regulación del mercado externo arrojó este resultado. El punto crítico, sin lugar a dudas, pasa por la negociación con el Fondo, y claramente lo que se ve es que hay una estrategia, por lo menos en mi percepción, bastante nítida, y es hasta aquí te vengo pagando, voy honrando los vencimientos, seguramente el vencimiento que operan estos días de 700 millones de dólares se va a pagar también, y así seguiremos en febrero, y el cuello de botella va a estar en marzo, donde tenemos algo así como 2.000 millones. El vencimiento, o sea, ahí ya se complica la cosa. Y me parece que la estrategia es que cuando no se pueda pagar, no se va a pagar, pero va a quedar claro que el gobierno argentino, en la medida que tuvo dinero, pagó. O sea, que la actitud del gobierno se pagó. Y al mismo tiempo de negociación. Pero no cualquier negociación, sino una negociación, y esto hay que ponerlo en el resaltador, una negociación que en el futuro se pueda seguir pagando. Porque muchos a veces es fácil cerrar un acuerdo, ¿no? Si no, no contempla en esos tierras la posibilidad de pago. Indudablemente que va a ser mucho más fácil que desde el nuestro. Te quería hacer una consulta. Usted habló del acuerdo. Bueno, tenemos los 19.000 millones que hay que pagar este año, más los 20.000 del 2023. Y ahora se abren las extraordinarias. ¿Habrá alguna presentación de algún proyecto de acuerdo en la legislativa? ¿O esto va a seguir por este camino, cree usted? A mí me parece que las aguas están bien divididas, lamentablemente. Hay una facción representando en el Congreso que dice que se está tardando mucho, que ellos lo hubieran hecho más rápido, que hubieran firmado enseguida, que hubieran refinanciado con otros países. Y esto es una mentira total, porque mientras fueron gobierno, la única rueda de auxilio que contaron fue el fondo, y al espiar en 2019, esa rueda de auxilio también estaba agotada, ¿no? Y acá lo que hay que poner en blanco y negro, es que no es cualquier acuerdo. Lo he visto lo sustantivo, me parece a mí. Hay quienes dicen, acordemos, porque está la política de patear el problema para adelante. Bueno, este gobierno podría firmar, total, el pago es recién en 2027, si acuerdas. Y esto excede a este gobierno. Pero es una cuestión de Estado la que tiene que primar. Y no cualquier acuerdo, sino un acuerdo sustentable. ¿Qué es un acuerdo sustentable? Un acuerdo que la Argentina pueda cumplir claramente. Y acá, bueno, algunos dicen, no, lo que falta es un plan. No, justamente hay que hacer un acuerdo para, a partir de ese acuerdo, establecer el plan, un plan posible, que permita honrar ese acuerdo. Y algunos están queriendo poner el carro delante del caballo, es al revés. Sí, 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 sí. Hay que hablar sobre las diferencias entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, que hablan de un programa de reducción del déficit, y que ahí estaría trabado un poco el acuerdo, que hay un cronograma más lento para el gobierno argentino, más rápido para el Fondo Monetario. Me imagino que vos este tema lo debés tener muy claro. ¿Nos podés explicar a nosotros qué son las diferencias concretas para el bolsillo de los argentinos, para la vida de los argentinos, entre una y otra alternativa de la baja del déficit del 1% o del medio por ciento, que implica para nosotros, para los ciudadanos de a pie? En ambos casos hay que ir haciendo el ajuste. Lo que pasa es que hay ajustes que son inmediatos, y esto sería extorsivo para el desarrollo, y hay ajustes que se pueden hacer a medida que la economía va creciendo y resultan menos lesivos. Este segundo ajuste requiere más expansión en el tiempo, llegar al equilibrio más años. Y eso es un poco lo que está en tela de juicio. Pero lo que no debemos de olvidar en el fondo, más allá del ajuste que están demandando, y la pertinencia del mismo, es que ellos forman parte, en forma conjunta con el gobierno anterior, del error. Porque yo insisto, que hay un proverbio que lo aprendí de los libros de economía, del libro de economía de Samuelson, elementos de economía contemporánea, que en un capítulo, dice en la cabecera, cuando se le presta a quien no puede pagar, el problema es de quien prestó. Entonces acá, claramente el fondo tiene que entender esto, y lógicamente no lo va a entender de manera lineal, rápida, porque ya han confesado, inclusive, su error de prestar a la Argentina, cuando la Argentina tenía las ventanas y las puertas abiertas para que el dinero escape, pero más allá de esa confesión, lo que hay que pedirles es que firmen un acuerdo compatible con ese error de ellos, porque si no estamos, ellos admiten las cosas, pero marche preso, ¿no? Absolutamente, Juan Carlos, y te voy a agregar, yo soy un abogado no formado en el derecho público, más bien formado en el derecho privado, pero, de todas maneras, hay instituciones del derecho privado que permiten hacer ciertas inferencias, y hay también juristas internacionales que están trabajando el tema. Acá, desde el punto de vista de la mala praxis, se podría asimilar el caso de un profesional que realiza una práctica que a todas luces dio un resultado nocivo para el paciente, digamos, ¿no? Vos sabés, Juan Carlos, que existe la mala praxis del médico, la del arquitecto, la del jodado, no existe la mala praxis del economista, todavía, pero hay que crearla. Desde luego, desde luego. Si yo como abogado perdo un juicio por mi negligencia, porque no presenté un recurso en el momento en que lo tenía que presentar, soy pasible de la mala, de un juicio por mala praxis. Lo mismo que el médico que se olvida una pinza dentro de la panza de un paciente. En el caso del Fondo Monetario Internacional, es una institución financiera que tiene como objeto mejorar la situación financiera de los países que acuden a su escritorio. auxilio, sí. Claramente, la institución no cumplió con el objeto de su actividad. Esa es una de las perspectivas desde las cuales puede analizarse la actuación del Fondo Monetario. y quienes están planteando también toda la serie de legitimidades en las que se incurrió al firmar el acuerdo, ya han sido mencionadas, no vamos a abundar, pero la violación del propio Estatuto del Fondo Monetario Internacional, la violación del derecho interno que tenía que haber aprobado el Congreso el endeudamiento, etc. Hay muchas condiciones. Pero más allá de esta ilegitimidad, de la nulidad que se podría plantear, ¿cuáles serían las prácticas? Porque yo puedo decir, bueno, es ilegal, pero si vos me vas a romper un brazo, doy la billetera. Digo, sí. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas de no pagarle al fondo? Más allá de que sea legítimo o ilegítimo el acuerdo, el endeudamiento. Bueno, ahí diríamos que primero, el no pago de marzo, que creo que así va a ser, si no se llega a un acuerdo antes, el no pago de marzo da seis meses de extensión. Entonces, la negociación va a haber que trabajar en esos seis meses duro. Ahora, si finalmente no se paga, la Argentina entra en default, esto desde el punto de vista internacional sería complejo para la Argentina, y ahí puede iniciar la Argentina una causa ligada con el derecho internacional, basada entonces en estos argumentos a algunos otros, cuyo resultado para mí es dudoso, porque más allá de la legitimidad del derecho, está el que tiene el oro es el que pone en la regla del juego, ¿no? Y lamentablemente no creo que esto se revierta en el fondo del brazo. Y que te puede romper el brazo aunque tengas razón. Ahí está, ahí está. Por lo tanto... Y damos en el truco que el que tiene la de espada manda, ¿no? Así es, así es. O el caballo del comisario en la jerga criolla, ¿no? También, por supuesto. Yo lo que diría es que... Esos elementos que tienen ellos para dominar la escena dicen no tener razón. Y el poder, digamos, ellos tienen el dinero, tienen la sartén por el mango, inclusive no nos olvidemos que ya empezaron a hablar de un fideicomiso de 50 mil millones, pero yo advierto y esto, esto, digamos, quiero manifestarlo públicamente. Advierto que están preocupados, ¿no? Lo he notado en Crisalina Georgieva cuando nos sale a aconsejar que firmemos rápido porque se viene una suba de tasas que nos puede traer un problema mayor a futuro. Un gesto realmente bondadoso de su parte, entre comillas, ¿no? Ahí nos parece que más allá de buen consejo. que nos está avisando. Como decía la RALDE, consejos para un hijo gaucho, yo no sé si es para un hijo gaucho o un hijo guacho, ¿no? Lo cierto es que en esta circunstancia creo que ella denota la preocupación del fondo y de manera indirecta de Estados Unidos de que se le resquebraje parte del patio trasero de América Latina. No nos olvidemos que en medio de esto, y ya hablando de geopolítica, Rusia anunció que está a punto de poner bases militares en Venezuela y Cuba, ¿no? O sea, esto realmente empieza a ser también preocupante en términos del escenario internacional tan tenso que se está viviendo. Así que mi sensación es que no vamos a llegar al juicio, que probablemente lleguemos a un escenario cuasi caótico en marzo, a partir del cual me parece que a ellos no les queda más remedio, no por ahí que aceptar en todo nuestra demanda, pero sí, por lo menos un punto intermedio. Exacto. Juan Carlos, bueno, yo no quiero correr un poquito de todo este ángulo que sabemos que es importantísimo, el ángulo internacional y traerlo a lo doméstico, al campo de lo cotidiano. ¿Cómo está viendo la evolución de los precios del mercado interno, comparado obviamente con los distintos planes que puso el gobierno, los precios máximos, algún tipo de control? ¿Parecería que ha dado algún tipo de resultado o estamos saliendo prácticamente empatados con este tema? Bueno, si uno analiza el índice de precios del pasado de diciembre, lo que va a advertir es que un componente que pegó duro en los precios, que subió muy fuerte, es el componente turismo, componente hotelería y restaurantes. Justamente el gobierno ahí me parece que tiene que sentarse con estos grupos por dos razones, por un lado porque el gobierno a su tiempo cuando estaban con problemas entre los cierres, el gobierno le dio asistencia a través del gasto público para que se mantengan, para que puedan pagar los cueldos, etcétera, etcétera. Y ahora con el plan de recrear, entonces ahí me parece que lo que uno nota es que ha habido un boom turístico y que ese boom turístico que está provocado por el gobierno porque de alguna manera los planes vienen foneados del gobierno, no tienen una respuesta acorde del lado del sector privado. Entonces ahí me parece que hay que sentarse, conversar a fondo para domesticar un poco ese comportamiento. Sin perjuicio de eso, otros componentes, quizá el más duro de la canasta alimentaria, me estoy refiriendo al componente cármico, yo lo veo más o menos calmo, ¿no? Creo que los precios, sobre todo en los cortes populares que es donde el gobierno ha puesto el acento, entiendo que está bastante dominado el fuego, por lo menos en mi percepción. El segundo elemento es vegetales y frutas, ¿no? Así que ahí se ha ido un poco de mambo, sobre todo si no fue el enero el tomate el diablo. Me parece que, bueno, ahí se han perdido algunas marcas. Y igual yo creo que está recuperándose, porque estuve viendo que los precios se vieron bajando. Sí, 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 el caso del tomate es muy líquido. Por lo tanto, ahí me parece que hay que estar con los dientes apretados, viendo, pero hay un elemento que lamentablemente es el que está perturbando para mí seriamente todo este andamio, y es el deslizamiento que está teniendo el dólar marginal, fruto del no acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y el menguamiento que está provocándose a nivel de la Reserva del Banco Central debido a los pagos que hace el Banco Central en la horrible comunicación de los medios de incomunicación o los medios de perturbación. ¿Por qué? Porque salen a decir el gobierno tuvo 15 mil, casi 15 mil millones de superávit de balanza y sin embargo miren cómo están las reservas. Bueno, se están olvidando que a diferencia del gobierno anterior que no pagaba nada, que quiero traer al recuerdo que el señor Lacunza, el último ministro de Economía del gobierno anterior, no sólo defaulteó la deuda en dólares, sino que reperfirió porque le cambió el nombre a la deuda en pesos. Estamos hablando de la deuda en nuestra propia moneda, ¿eh? Sí. No se pagaba. Hoy se está pagando, está performing por ahora toda deuda no sólo en pesos sino en dólares, en dólares. Recientemente se le pagaron a los bonistas privados más de 700 millones de dólares de interés ¿eh? Y eso se acreditó en cada cuenta de los bonistas. Así que este tema es un poquito importante analizarlo porque es cierto que tenemos un brutal superávit. También es cierto que gran parte de esos superávit se utiliza para pagar. A diferencia de la actuación anterior que no sólo no se pagaba sino que se contraía nueva deuda. Dicho sea de paso si uno mira la curva del año pasado el deudamiento bajó. ¿Cómo? No, a pesar de eso de que mantenemos los pagos como corresponde está creciendo la economía una barbaridad. está creciendo mucho claro por eso digo que digamos el único elemento que perturba para mí seriamente la cosa es el dólar marginal ¿por qué? Porque de algún modo el importador en la medida que ve que el dólar puede explotar remarca y el exportador bueno tiende a afilar el lápiz o a retener tratar de no exportar para de alguna manera esperar que el dólar piden salto y todo eso de alguna manera provoca tensiones primero en el mercado bancario porque hay una demanda exacerbada de dólares y una oferta caída de dólares esto termina provocando golpeando en el punto más nervioso que es el dólar marginal y en la medida que sube el dólar marginal está la idea de que puede haber una maxi de evaluaciones y por lo tanto los sectores remarcan y en la medida que esta puja con el fondo se mantenga es difícil que podamos domesticar el dólar ese es un buen argumento para buscar un acuerdo con el fondo monetario internacional más allá pero no cualquier acuerdo es un acuerdo digno un acuerdo que podamos honrar además teniendo en cuenta además que tenemos sobrados motivos para cuestionar la legitimidad de esa deuda además quiero recordar que el fondo pretende cobrar un 4 anual y nosotros queremos pagar un 1% anual se llenaron la boca nuestros intelectuales argentinos diciendo que el fondo cuando pagó Néstor cobraba menos tasa que los acreedores privados hoy es al revés hoy el fondo cobra más tasa que los acreedores privados por ejemplo los acreedores privados este año promedio están cobrando un 2% en dólares y el fondo monetario está queriendo cobrar 4% el doble cuando siento que es un organismo de asistencia y subsidio tendría que cobrar menos por eso la Argentina está hablando de 1% y quiero recordar que si se plasmara el acuerdo de Argentina al 1% en lugar del 4% esto representa un ahorro por año de mil millones de dólares promedio Juan Carlos consulta a ver desde mi ignorancia en estos temas el 4% nos lo quieren cobrar solo a nosotros a otros países que le han prestado tienen una idea cuál es la tasa que le están cobrando no, a nosotros nos están nos están penalizando porque hemos entrado en algún atraso ah, ok ah, y por ahí viene la cosa entonces es una especie de punitorio la Argentina quiere frenar ese punitorio ¿sí? bien bueno, bueno, bueno bueno, perfecto era más que nada para poder para poder tener la idea de que la verdad que el fondo monetario tiene un caladurismo increíble ¿no? porque a nosotros hemos incurrido en algún atraso motivado en la irresponsabilidad de esta organización nos quieren cobrar una sobretasa en realidad debieran hacerse responsables de los de los desaciertos ¿no? bueno ese es el punto de litigio ¿no? que está se está meneando inclusive de acordar ¿no se trata de ser responsables en un documento que quedó ahí? se trata de en la economía las responsabilidades tienen muestras concretas ¿no? no solamente no, no solo en la economía en la vida en la vida si yo digo mire muchachos discúlpenme les tiré un piedrazo les rompí el vidrio ¿esto qué va a significar? que por lo menos a futuro no lo tengo que volver a hacer y si sigo tirando piedrazos que es decir que es una confección de mi delito pero sigo actuando en consecuencia y eso está esto es lo que está haciendo el fondo además te voy a apagar voy a apagar el vidrio que te rompía además ¿no? claro tal cual tal cual pero eso no es lo que aparece confiesan que fue un error pero no tienen actitudes reparatorias y esto es lo que está en juego y ahí me parece que bueno el presidente viajando a China y viajando a Rusia también está buscando un equilibrio internacional sin perjuicio que todos dicen que China forma parte del fondo es el tercer aportante del fondo y que quiere que hablemos con el fondo pero no es menos cierto que ahí hay también tensiones como las hay con Rusia entre Estados Unidos Rusia Estados Unidos China en el caso de Estados Unidos Rusia la tensión es Ucrania centralmente en el caso de Estados Unidos China la tensión es la guerra comercial que han venido sosteniendo y sostienen así que bueno de algún modo me parece que este coqueteo con los otros galanes fuertes de esta novela no deja de ponerlo también en riesgo a Estados Unidos y esto por ahí acelera la negociación a favor no es muchísimas gracias Juan Carlos como siempre muy clarificadora tu charla con los oyentes del diario del lunes bueno bueno Juan José pues nada quería sí, sí como siempre le agradecemos su presencia y bueno estamos retomando este 2022 con COVID pero con ganas como siempre de que la gente nuestro público esté bien informado Juan Carlos muchísimas gracias y nos estaremos hablando en 15 días gracias por esta oportunidad que me brindan un gran abrazo un abrazo